¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Como ya comenté en el vídeo de ayer, jugando con la skin esta de BDS increíble, me tocó en asegurar la zona y dije, tío, tengo que grabar un vídeo en este modo porque la verdad que es un modo ya olvidado. Junto al modo de Ren, es un modo completamente olvidado. Ya el modo de juego que predomina, por así decirlo, en R6, o que es el icono de Ren Busich como tal, es el modo de bombas. Y estos dos modos de juego que se han quedado un poco más, pues lo que son apartados, que son modos que no se juegan prácticamente, ranked menos todavía. Así que nos hemos metido en una partida rápida, bueno, me ha metido en una partida comenzada en el mapa de yate, así que nada, si ganamos esto rápido o perdemos esto rápido, lo que haré será buscar otra partida que de momento, pues, me están encontrando relativamente rápido porque he estado antes toda la tarde, una hora o así buscando y no me encontraba, pero ahora sí que me han, sí que me ha buscado bastante, bastante rápido, así que nada, vamos a ver qué podemos hacer y vamos a dar de caño. Y me ha dado, me pensaba que me ha dado, incluso, me pensaba que me ha dado, pero bueno. Vamos a dejar de dar vueltas porque esto es muy mío, la verdad, me pongo aquí a comentar y no hago absolutamente nada. Voy a poner esto aquí, voy a poner esto aquí, lo tendría que haber metido un poco más para adentro, pero bueno, igualmente, no está mal. Vale, y si pongo esto aquí, ¿me cubrirá algo? No, no me cubre absolutamente nada. Bueno, eh... Ok, bueno, se pueden hacer cosas con Azame aquí, eh. Ya te lo digo yo, se pueden hacer cosas... Cosas interesantes, creo yo. Vamos a poner esta Azame aquí. No está mal, bueno, sí, no está mal. No está mal, la verdad, me cubre... Bueno, está bien. Vale. Bueno, pues vamos a jugar dentro de punto, va. Ya que estamos jugando a asegurar la zona nuevo, vamos a arrimear por ahí, sinceramente. No me jodiría, ¿no? Vale, están arriba. ¿Por qué están en la zona de arriba? ¿Vala? ¿O qué? No creo que se tire. Ah, digo, ¿de dónde me ha matado, coño? Me ha pegado un susto que me he quedado loco, la verdad. Me ha pegado un susto que de dónde me ha matado este señor. Es que no. Te lo juro, no sabía de dónde me había matado, te lo juro, ¿eh? Bueno, increíble, la verdad. Esta ronda la vamos a perder, eh, chavales. Bueno, vamos a tener que luchar por remontar esto en asegurar la zona. ¿Quién lo diría, eh? Bueno, me gusta, me gusta, me gusta, la verdad, me gusta. No está mal, me gusta. Bien. Que se nos ponga un poco difícil esto, me gusta, la verdad, me gusta. Vamos a pillarnos, gente, que no pillamos, tío. Vamos a pillarnos un personaje tipo Héctor. Me apetece pillarme un gollo, la verdad. Me apetece pillarme un gollo, que encima para asegurar la zona viene bastante, bastante guay. Sí, vamos a pillarnos un gollo, ya que encima tiene el rework este bastante guapo. Vamos a pillarnos un gollo y vamos a ver qué podemos hacer de momento. La verdad, primera ronda, un completo desastre. Quiero decir, no nos ha salido absolutamente nada. De hecho, digo, hostia, llevo mil años sin jugar en el mapa de yate. No me jodas que tengo un ángulo, el sledge, desde arriba o desde las escaleras, que me estaba viendo el pavo y yo no lo estaba viendo a él. Pero no, era de abajo, la verdad, era de abajo. La Twitch que ha venido modo ahí agachadita por abajo y nos ha pegado un buen tiro, la verdad. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ahora vamos a remontar esto y se va a quedar en un vídeo bastante, bastante bien. Un vídeo de 10 minutitos, 13 minutitos, que realmente está bastante guay, ¿no? Porque ahora esto es una remontada segura, vaya. Así que nada, vamos a ver qué podemos hacer y vamos a ver qué tal. La verdad, a ver si hago algo más, porque sinceramente no he hecho absolutamente nada. Me gusta. Esto es suelo que no se puede romper, ¿no? Perfecto. Techo, bueno. Vale, vamos a poner gente... Vamos a poner esto aquí, yo creo, ¿no? Hostia, perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, amigo. No te asustes, colega. Bro, me gustaría poner... Vamos a... Hostia, pero ¿por qué estoy tirándole este, tío? Vamos a poner uno aquí, va. Aunque me... Si van por las escaleras me lo van a romper rápido, ¿no? Pero bueno, no tiene mucho sentido ponerlo ahí, yo creo. Vale, vamos a poner otro... Vamos a poner otro aquí. Vamos a poner otro aquí. Vamos a poner otro aquí. Para que cuando pasen por los rompones, sean 20 segunditos ahí que no puedan pasar por el pasillo. Y... Y nada, yo es que me quiero quedar en punto, la verdad, gente. Yo me quiero quedar en punto, sinceramente. Eso yo completamente, en serio. Tío, me apetece quedarme en punto porque, joder, para eso es el modo de asegurar la zona, ¿sabes? Pero bueno, vamos a ver qué tal. Vamos ya. ¿Qué te ha metido? Si tengo que jugar agresivo... Ah, que hay aquí una trampilla. ¿Qué jodos? What? Esta trampilla... No me acuerdo de esta trampilla. Ah, está en casino esta. Vale, vale. Que no, no quiero ni jugar desagresivo. Que tomen, que tomen ellos la parte de árbol. ¿Vale? ¿Vale? Ahí viene. ¿No? ¿Tengo drone de eco? Sí, tengo drone de eco. Estoy presionando por atrás. Es que, gente, no quiero... ¿Vale? No, metelo. ¿Vale? Hay uno fuera. Vale. Tengo uno fuera, mi derecha. ¿Vale? ¿Vale? Era un enemigo. Vale. Último que está por aquí arriba. Es el este. Tiene que estar por aquí fuera. Sí, no está aquí el pavo. Cuarto. Buenas. Sí, señor. Nice. Qué buena, qué buena, qué buena. La verdad. Tenía que cruzar la gente. Me quería llevar a uno. No os voy a mentir. No me voy a quedar en punto de... A ver cómo... A verlas pasar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Quería salir un poco, la verdad. Bueno, dos, dos. Vamos a ver qué podemos hacer. Eh, me gustaría ganar esto, eh. Me gustaría ganar esto. Así que... Si nos pillamos un fuce, tú. Buah, no es malo un fuce, eh. Bueno, depende de donde vayan. Pero si nos pillamos un fuce... Vamos a pillarnos un fuce 100%, eh. Vamos a pillarnos un fuce 100%, chavales. Hombre. Hombre, que si nos vamos a pillar un fuce, tú. 100%, ya te lo digo yo. ¿Y si nos lo pillamos con escudo? Es que para recordar viejos tiempos, eh. Literalmente, tío. Para recordar viejos tiempos, claro. Es que, a ver, para la gente que no sepa al principio, el modo este de asegurar la zona, rehen y todo esto, eran modos de juego que antes se jugaban incluso en Ranked. Esto, a día de hoy, yo te lo digo y te quedas flipando. ¿Por qué? Porque estos dos modos de juego, tanto rehen como asegurar la zona a día de hoy en Ranked, no juega nadie, ¿no? Pero antes, como era un juego más casual, no había tanta gente buena, no estaba el juego tan sólido. Te estoy hablando de 2016, 2017, 2018. La gente jugaba estos modos de juego en Ranked y había mucha gente jugándolos. A día de hoy, solamente puedes jugarlo en partidas rápidas, en casuales, y es por eso por lo que se juegan tan poco. Son modos de juego que se juegan muy poco, por eso mismo, ¿no? Porque el modo icónico, el modo que representa R6, tanto para partidas rápidas, partidas personalizadas, personalizadas, Ranked, Unranked, es, en este caso, el modo de bombas. Es una realidad. No hay otra cosa que se juegue más que el modo de bombas a día de hoy en R6. Y es por esto, es por eso que, en este caso, lo que es asegurar la zona de R7, pues no se juega en absolutamente nada, porque el modo de bombas es como que se los ha comido por completo y eso que salieron como tres modos desde el principio de la salida de Rainbow Siege, salieron tres modos estándar para la gente, que era el modo de rehén, el modo de asegurar la zona y el modo de bombas. Al final la gente se ha acostumbrado a jugar en bombas y, bueno, pues todo el mundo conoce a Rainbow Siege por el modo de bombas, ¿no? Por a ver quién ataca, quién defiende, quién planta, quién no planta y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno. Uf, me lo lleva de milagro, yo. Me lo lleva de milagro. Hay otro aquí. ¿Qué cojones hace la melusia aquí? Por Dios, y por la Virgen María. Pero este señor que hace metido en el baño, este señor tiene un problema. Es un badro, un badro. Yeah, he's there, he's there. Lo tiene ahí, lo tiene ahí. ¿Buena? ¿No? Buenas, señor. Qué buena, qué buena. Tío, de verdad. ¿Qué hace la melusia ahí, bro? No lo entiendo. Bueno. Ay, casi se lo carga, tío. Qué mala suerte. Casi se... Vamos a perder esto, ¿eh? Vamos a perder esto, chavales. ¡Ojo! ¡Ojo a los dos, eh! ¡Ojo a los dos! ¡Ay! ¡No! Esa kill era súper importante. Be careful up. Be careful up. El lío. Gente, nos acaban de humillar en un modo de juego que literalmente, no sé, tipo, este vídeo es muy 2015, la verdad. Pero bueno, se va a quedar así. Hay veces que se haga, hay veces que se pierde, pero lo importante es recordar lo que era este modo de juego. Así que, chavales, espero que os haya gustado este vídeo. Apoyadlo con fuerte me gusta. Si queréis otra parte de jugando, en asegurar la zona muy bien, que la verdad que son modos de juego muy, pero que muy divertidos y se pueden hacer cosas que en el modo de bombas no se pueden hacer tanto. Así que nada, un placer, como siempre. Like, suscripción, se agradece y nos vemos en la próxima. Chao, chao.